¡Hola! Es Linda de la Biblioteca de Newport con una canción por todos. Una sardina, una sardina, nadando en el agua. Una sardina, una sardina, golp, golp, golp. ¡Oh, no! Fue comida por un polpito, un polpito, nadando en el agua. Un polpito, un polpito, golp, golp, golp. ¡Oh, no! Fue comida por un atún, un atún, nadando en el agua. Un atún, un atún, golp, golp, golp. ¡Oh, no! Fue comida por un tiburón, un tiburón, nadando en el agua. Un tiburón, un tiburón, grande golp, golp, golp. ¡Oh, no! Fue comida por una ballena, una ballena, nadando en el agua. Una ballena, una ballena, golp, golp, golp. ¡BURP! ¡Perdóname! Dice la ballena. ¡Es el fin! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!